Según ha explicado el subdelegado de la Junta de la Comarca, Ángel Gavino, la mejora del transporte metropolitano es un asunto en el que trabajan las distintas administraciones desde el año 2006, con la implicación de los siete municipios del campo de Gibraltar. Pero teníamos que ponerle un poco la guinda a ese trabajo que se está haciendo, y yo creo que este plan de movilidad puede ser esa guinda, porque de alguna manera lo que vamos a hacer es marcar las líneas de futuro de nuestro transporte público y de ese plan de movilidad sostenible, como bien llamamos. A juicio del delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández, uno de los principales escollos al que se enfrentan a la hora de elaborar el documento es la interferencia del vehículo privado en el transporte público, con más de 1,2 millones de viajeros al año. El punto de partida en el campo de Gibraltar del transporte público no es competitivo, vamos a decirle, con respecto al vehículo privado. Ese es el punto de partida. En el campo de Gibraltar, en general ocurre eso, en el campo de Gibraltar está especialmente agudizado. Y no hay carreteras para tanto coche, no hay aparcamientos en las ciudades para tanto vehículo privado, y por lo tanto, por el bien nuestro, por el bien de todos y cada uno de nosotros, de la calidad de vida, de la calidad de los servicios, tiene que haber una apuesta decidida por el transporte público. Los retos que se plantean en la elaboración de este plan de transporte metropolitano son la creación de nodos de conexión, modernizar y adaptar el parque de autobuses, el cumplimiento de los horarios y actualizar las paradas. De esta manera, las tres líneas de estudios planteadas en la elaboración del plan de movilidad sostenible comarcal serían habilitar plataformas reservadas para el transporte público, tener en cuenta las conexiones marítimas y la integración tarifaria con el abaratamiento del billete. Por otro lado, el Consorcio Metropolitano de Transportes del Campo de Gibraltar ha informado de que el denominado servicio búho se vuelve a poner en marcha la semana próxima con motivo de la llegada de la estación estival.